Bien, gracias Alejandra, bien en este momento, en efecto con nuestros compañeros en unidades móviles, Johnny Ariel Quito, Darwin Maradiaga, en este instante con ustedes, estimados colegas. Johnny Ariel, muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya, y a todos los televidentes de Hola Honduras. Bueno, saludo principalmente a Esther, a Naiva y a Dares, quien estuvo cumpliendo años, 15 años el día sábado, y por supuesto, pues no iba a perder esta oportunidad de saludarla en vivo y en directo. Y nos encontramos donde antes, pues estaba habitado, licenciado, como usted puede observar, el día de ayer a eso de las tres y media de la mañana, según nos comentaban algunas personas, pues esto tomó fuego, y como usted puede observar, pues aquí es algo tenebroso, estamos ubicados en el barrio abajo, esquina opuesta al seguro social, donde pues antes era habitado este lugar por las personas que residían aquí, sin embargo, pues esto ya, pues no hay nada. Aquí, quiero comentarle que todavía hay un poquito de humo desde el día de ayer que está emanando en este lugar. Hemos intentado querer, pues hablar con algunas personas encargadas aquí, pero me estaba comentando uno de los muchachos que el dueño, el dueño de este lugar está en el hospital escuela con graves quemaduras. Eso es lo que nos comentaba, pero la verdad, esto se ve totalmente horrible. Trece, ¿cómo le quiero explicar? Son trece complejos de apartamentos, si lo vamos a poner de esta manera, que pues tomaron fuego y lastimosamente se quemaron en un cien por ciento. No hay nada, no hay nada que rescatar aquí y tampoco está apto para volver a habitar, a menos de que vuelvan a hacer la construcción, porque realmente esto se quemó en su totalidad. Y mire qué interesante, tal vez Darwin me acompaña aquí, todavía está emanando humo, todavía se observa en algunas esquinas el fuego y muchas cosas, eso es lo que está emanando. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenas. Como ustedes pueden observar, los escombros todavía continúan. Pues el cuerpo de bomberos hizo su trabajo, pero hay un poco de fuego en ciertas esquinas desde el día de ayer en horas de la madrugada. Bueno, esto es lo que le puedo informar a esta hora, licenciado. La verdad que esto aquí está totalmente quemado en un cien por ciento. No se puede habitar, así que creo que el llamado es para demoler estos edificios, porque son tres complejos de departamentos que habían en este lugar. Licenciado, este es mi contacto pendiente, porque nos estaremos movilizando hasta otros sectores para poder informarle al pueblo hondureño.